Hola, hoy vamos a aprender a usar Zoom mediante un teléfono o una tablet. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Zoom. Nos vamos a la Play Store y con escribir Zoom nos aparece directamente el programa Zoom Cloud Meetings. Este es el programa que hay que instalar. Yo ya lo tengo instalado. Una vez que termina la instalación, podemos abrirlo al programa y ponemos entrar en una reunión. Nos pide la ID de la reunión, el nombre que nosotros queremos tener. Y si queremos conectarnos con o sin audio o video. Conectar sin audio, no o sí. Conectar sin video, no o sí. Si no tenemos una ID de una reunión y tenemos un enlace, no hace falta abrir el programa. Simplemente tenemos que hacer clic en el enlace de la reunión. Por ejemplo, nos vamos a WhatsApp. Acá tengo un enlace a mi reunión para hacer esta prueba. Yo simplemente le hago un clic. Y acá ya me aparece abrir con Zoom. Le damos que sí. Nos pide que introduzcamos un nombre. Le damos a OK. Muy bien. Y ya estamos dentro. Solo falta que el anfitrión nos permita ingresar. Bien. Y ahí estoy en la reunión. Puedo activar o desactivar el video o el audio. Puede ser que cuando activemos el video, tengamos que darle permisos a Zoom para tomar fotografías o grabar video que vendría a ser el uso de la cámara. Si le damos a rechazar, no va a poder Zoom grabarnos a nosotros con la cámara. En este caso yo voy a rechazarlo porque no me interesa que haga ninguna de esas acciones el programa Zoom. ¿Ven? Yo lo rechacé y no me permite tener video. Entonces tenemos participantes. Y acá aparecen todos los participantes que están. Este soy yo en el teléfono y este soy yo en la computadora. Que estoy administrando esta reunión para mostrarles cómo se hace esto. Una vez que ya no quieren ver más los participantes, van a cerrar. Y ahí vuelven a la videoconferencia. En más, tienen el chat para escribir por si no pueden hablar. O están silenciados. Levantar la mano para que el administrador les permita activar el audio para hablar. Y otras opciones que son ocultar los participantes que no tienen video. Y mostrar el nombre de los participantes que se unen. Bien, una vez que ya terminó la conferencia o quieren salir por algún motivo, van directamente y ahí le dan salido. Salido de la reunión. Y listo.